Los discípulos dijeron Jesús, ¿cómo vamos a saber cuando regreses pronto? Jesús dijo estas palabras y le estaba hablando a una generación que iban a ser testigos de estas cosas que iban a acontecer Escucha estas palabras Estas son las palabras de tu rey Jesús dijo Vas a ver que la hora es cerca Porque vas a escuchar de guerras Y rumores de guerra Nación se levantará contra nación Habrá hambre y pestilencias Por doquier Todas estas cosas dijo Jesús Es el principio de los dolores Porque el amor de muchos se va a enfriar La impiedad se va a manifestar Lo que estamos viendo hoy en día Estas son las palabras de Jesús que se están aconteciendo Vimos como el COVID pasó por todas las naciones Hemos visto como las economías han colapsado Vemos como la impiedad va surgiendo en las naciones Jesús te está llamando y te dice Y Jesús te está llamando y te dice Wake up from your sleep Despierta de tu adormecimiento Wake up from your sleep Despierta de tu adormecimiento Jesús dijo Jesús dijo Cuando veas estas señales Cuando veas que esto acontezca Jesús dijo Jesús dijo Alza vuestro rostro Your redemption draws near Vuestra redención se acerca The king is coming El rey viene The king is coming El rey viene See my friend Over and over again Vez tras vez I could read to you scripture after scripture Where God is warning Of a time where people will become so So convulsed So consumed with the things of this world They will become so consumed With the cares of the world Consumados con los afanes de este mundo That Jesus said Pero Jesús dijo When I return Cuando yo regrese It will be like a thief in the night Será como un ladrón por la noche In other words En otras palabras There will be those that are not ready Habrán aquellos que no estarán preparados Jesus told a parable Jesús dijo una parábola He said at midnight A la medianoche The cry was heard Se escuchó un gran clamor Midnight is the darkest hour A la medianoche Es el tiempo más oscuro The Bible says La Biblia dice Behold the bridegroom coming Que aquí el novio viene Go out and meet him Salida a recibirle This was a prophetic picture Este era un Un panorama profético This was a message to Christians Este era un mensaje a los cristianos Because Jesus said Porque Jesús dijo That half of them Que la mitad de ellas Were not ready No estaban preparadas Half of them La mitad de ellas They thought that they were Christians Pensaban que eran cristianas But the Bible says There was no oil In their lamp La Biblia dice Que no tenían aceite En sus lámparas The flame Had been extinguished El ardor Ya fue consumido There was no flame anymore Ya no había llama en ellas And you see tonight Y mira esta noche I am crying out to you Yo te estoy diciendo a ti If you are lukewarm Si estás tibio If you don't know Jesus Si no conoces a Jesús The hour is late La hora ya está muy avanzada It's striking midnight Estás pegando hacia la medianoche Make yourself ready Prepárate Jesus is soon to return Jesús pronto viene Shout hallelujah Grit aleluya We want to thank you for watching If you want to know more about Shake the Nation's ministers And our YouTube channel Why don't you click the subscribe button Also if you want notifications Of our brand new videos Why don't you click the bell There's so much more In Shake the Nation's ministers That you can get involved in Why don't you click also The link to our website To find out more To find out more about Our humanitarian arm Hope of All Nations Make sure you click The Hope of All Nations button Where you can learn about Us taking the gospel To thousands of children Around the world And our work In the ground Of the Nation of Honduras We can't wait To see you next time We'll see you next time We'll walk you next time